Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy jueves 13 de enero. Ante el incremento de casos positivos de COVID-19, Tabasco podría cambiar de color de semáforo epidemiológico en próximas horas, informa la Secretaría de Salud. Lo más probable es que nosotros regresemos a amarillo, estamos en eso. Tabasco no tiene hospitales saturados, pero advierten que podría haber ausencia de personal por contagio, señala la Secretaría de Salud, Silvia Roldán. Los cierres se van a dar porque no van a tener personal con qué trabajar si la gente no se queda en situación. Nos vamos recuperando del nuevo contagio de COVID-19, dice AMLO en video donde aparecen los secretarios de Gobernación y Hacienda. Compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID-19. Un joven indígena carga a su padre por seis horas para que lo vacunen contra el COVID-19 en Brasil. Lesionan al padre Abelino tras asalto en la parroquia de San José Obrero. El fiscal de Tabasco compromete esclarecer el robo y las lesiones. Empezar a hacer la investigación, a ver si ubicamos cámaras. La regidora suplente de Zapata, Carla Morales Méndez, dice temer por su vida tras insistir que el incendio de su vehículo fue un atentado. La verdad tengo miedo, tengo miedo hasta de dormir, tengo miedo de andar. Atrae la Fiscalía Villahermosa a la investigación sobre el caso de la regidora suplente de Emiliano Zapata. Como consecuencia de esto se abrió una tarjeta de investigación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no se ocupa de revisar lo que publiquen, para bien o para mal, de su trabajo, al frente de la política interna del país. Yo me ocupo de ayudar al presidente en ser un canal de comunicación con diversos actores políticos, sociales, económicos. Confirma el INE que se alcanzó el número de firmas requeridas para realizar la revocación de mandato. Pemex tomaría el control de Deer Park el 20 de enero. CEM presenta biblioteca centenaria, distribuirá 1.9 millones de libros. Despoja a Reina Isabel al Príncipe Andrés de títulos militares tras escándalo sexual. Seguimos haciendo historia.